Vamos con una zambita carpera, en homenaje a don Ignacio Pueblo Pueblo. Sí, señoras y señores. La, 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 la. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me abre de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me abre de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras, para beberte de nuevo, en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel, en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Y vamos con la que falta no más. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Me voy abriendo en la noche, herido del sol y luna. El beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no quiero, aunque me llores del alma. Yo soy del mar y ese grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y ese grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Si acabas. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa.